Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal El Anteriorudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y cada vez que queráis entrar. En este vídeo voy a hablaros de una serie añeja, una serie nostálgica, una serie que recuerda mucho a infancia y que todo friki debe conocer y por lo menos saberse su introducción de memoria o al menos una parte de la misma. En cuanto os ponga su introducción deberéis recordar de qué serie se trata. La maldad y el terror hoy puede dominar y con él es un robo, más si ninguém, más si quieres muerte y tirado, es una furia. Lo pueden con él preparado a combatir, es un robo, siempre lucha por la paz, su amistad y su amor, coño y puede controlar, es un roberto, la verdad, con más sin querer seguir. Lógicamente, después de escuchar la intro y de verme sacar el libro, sabéis de qué serie anime os hablo. Os hablo, lógicamente, de Mazinger Z, cuyo autor Jesús Romero Recio ha sacado en España Mazinger Z, Planeador Abajo, un libro que recoge todos los aspectos de la serie y de su impacto cultural en la España de los finales de los 70, que fue cuando se emitió por primera vez en televisión española en 1978, el 24 de marzo. Esta serie anime se estrenó en Japón en 1975 a raíz del manga de Gonagai, editado allí en Japón en 1973. Como podéis ver, este libro, en una coadernación bastante buena y que os recomiendo su lectura, pues viene con una guía de capítulos bastante buena, con imágenes sacadas tanto de la serie como de internet. Te habla del contexto de los 70 en el que se desarrolla tanto la serie como la sociedad española en la que se emitió dicha serie en España. Se ven imágenes del edificio de investigaciones fotónicas, de la energía fotónica. Te habla de otras series que se emitían en la misma época en España. Y luego ya, pues, conceptos de diseño del planeador que se colocaba en la cabeza de Mazinger Zeta, guía de capítulos, recortes de los periódicos de la época de España, de que iba cada capítulo de la semana. La verdad es que esta serie, más que ser nostálgica, es una serie mítica ya de por sí, ¿no? Porque es una serie que cualquier friki, como ya he dicho, y cualquier otaku, se conoce de memoria. Si no la ha visto en directo, porque es demasiado joven como yo, se la ha descargado, la ha visto online. Si no, ha visto la famosa película de Mazinger Zeta Infinity, que por cierto se estrenó en cines en España. Y aquí, en Melilla, donde yo vivo, también llegó. Es una franquicia de estas juguetes y merchandising, de incluso figuras de metro y medio de alto. Es decir, es un anime brutal que te enseña buenos valores, como los animes de la época. No digo Dragon Ball, porque Dragon Ball también te enseña buenos valores, aunque al ser uno de los primeros que se empezaron a emitir en España en el 80 con los boom del anime a partir de la película Akira, pues hubo una serie de personas que empezaron a decir que el anime era sinónimo de violencia y de sexo. Y claro, nos recuerdan que esto, junto con Heidi, Marco y Candy Candy eran animes también, ¿no? Pero bueno, en cuanto a Mazinger Zeta, decir que la historia gira en torno al padre de Koji Kabuto y al Doctor Infierno, que son dos científicos, que encuentran en unas ruinas subterráneas en Creta una civilización extinta que tenía estos robots, ¿no? Y estaban fabricados de la aleación Zeta, una aleación metálica desconocida e indestructible. Y entonces, pues ahí es donde los caminos del Doctor Infierno y el padre de Koji, pues difieren, porque mientras el padre de Koji Kabuto intenta usar estos robots y lo que pueda sacar de su investigación para beneficio de la humanidad, pues el Doctor Infierno decide copiar los diseños y fabricarlos para dominar el mundo. Entonces, es cuando el padre de Koji Kabuto desaparece y entonces el padre de Sayaka, es donde se crea en las laderas del monte Fuji, el laboratorio de investigaciones fotónicas, ese famoso laboratorio en donde la piscina se abría y salía Mazinger Zeta de abajo, y fabrican el famoso Mazinger Zeta con la aleación Zeta de ahí el nombre, para combatir a toda la legión de robots demoníacos del Doctor Infierno, ¿no? Y del varón, no acuerdo, perdona, el que tenía medio rostro de mujer y medio rostro de hombre, que era su secuad, ¿no? Su mano derecha. La serie, pues, claro, era el típico género de serie Shonen, de aparecer el robot malo destruyendo una ciudad de Japón, Koji Kabuto se monta en el Mazinger Zeta, hay una lucha, Mazinger Zeta gana y así, ¿no? Como los Power Rangers, ¿no? Que vuelvo otra vez a recurrir a esta referencia, ¿no? Pero claro, la serie también tuvo su final cuando 5 o 6 robots se cargaban a Mazinger Zeta, luego tuvo su secuela, Super Mazinger Zeta, Grand Mazinger Zeta, y bueno, la verdad es que, ya os he dicho, ¿no? Es como la frase que me decían a mí cuando empezaba en el mundo del friquismo, ¿no? Dice, si no has visto Dragon Ball es que no te puedes considerar friki, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? El que no haya visto una serie de animes en concreto no te puedes considerar friki, ¿no? Porque hay una serie de animes que no es que te hagan para ser friki una prueba de... Un test psicológico, ¿no? O un test friki que diga, ¿cuántas series conoces de esta lista, no? O cuántos animes has visto de esta lista, ¿no? Pero al menos saberte Mazinger Zeta, Dragon Ball, Call of Duty Zodíaco y Liberty Benji, ¿no? Si esos cuatro, por lo menos, los conoces de oídas o de vistas, o te has visto, o te sabes la letra del opening, por lo menos ya puedes ingresar en el club de los frikis, ¿no? Que es una cosa que yo digo en plan metáfora, no hay ningún club de los frikis, ni esto es una cosa elitista en los que los mejores entran y los peores, ¿no? Porque tú, a lo mejor, no has conocido Mazinger Zeta en tu vida, porque eres un muchacho de 18 años que empiezas a leer sus primeros cómics, a leer sus primeras series, o a leer sus primeros mangas y a coleccionar sus primeras figuritas, ¿no? Sus primeros fungos y todas esas cosas, y no tienes por qué saberla, ¿no? Pero a lo mejor algún día te encuentras con que tu padre la veía cuando era joven y te dice, pues mira, yo veía esto cuando era joven y quiero que la veas, ¿no? Entonces sorprendes a verla y está bien, ¿no? Así que por eso os recomiendo que la veáis, si no la habéis visto, si no queréis verla porque se ve un poco ya antigua el dibujo, veáis Mazinger Zeta, Infinity, que es una película muy buena de 2017, ¿vale? Que está en español, castellano de España, distribuida por SelectaVision en nuestro país y que veáis este libro porque es como una guía de todo lo que es Mazinger Zeta y de la repercusión que tuvo en España, ¿vale? Y me despido diciendo, ¡puños fuera!